¿Qué es el lujo de un carro de 14 millones de pesos? La capacidad de ascenso, la capacidad de aspiración que pueda lograr cada persona. Es la primera parte. Lo otro es decir, muchas veces sí se meten a comprar productos que son innecesarios, que tienen características que no usan, que tienen cierto consumo, cierto gasto diario, porque el carro todos los días vale un peso menos o más, que no van a utilizar y entonces realmente no están haciendo uso de ese plus que están pretendiendo comprar.